Pienso que trabajar con el mismo equipo técnico, mi mismo compañero de equipo durante 24 carreras en el año va a ser muy productivo. Esta participación en el Top Race B6 es un desafío sin lugar a dudas. Creo que la adaptación, como todo, nos va a costar porque en el caso mío vuelvo a la categoría después de mucho tiempo. El Toyota Gazoo Racing es un equipo que tiene un nombre nuevo pero una experiencia muy larga en el automovilismo. Tenía muchas ganas de volver a la categoría, me ha dado muy buenas alegrías en su momento. He peleado, he tenido la posibilidad de poder pelear en el campeonato y no tengo dudas que con este equipo voy a volver a ser protagonista dentro de la categoría. La llegada de Gabriel Ponce León al equipo como piloto titular le doy un valor realmente muy importante. El nivel de competitividad es muy alto, tenemos mucho respeto por nuestros competidores pero confiamos en poder estar a la altura de ellos muy temprano. Tenemos que ver justamente donde estamos parados, las primeras carreras para nosotros van a ser muy importantes y de referencia. Creo que estamos en condiciones de ser protagonistas y pelear por el título. ¡Gracias!